El fin de semana, cientos de tucumanos disfrutaron de un paseo diferente. Un viaje a través del tiempo llegando a la época medieval, con caballeros, armaduras, espadas y seres fantásticos. Nosotros somos druidas. Los druidas son los hechiceros, los magos de la época medieval. Y bueno, creemos que existe la magia. La magia existe en la sonrisa de los chicos. La magia existe en una mano amiga. La magia existe en las plantas, en los árboles. Entonces tenemos que aprender a descubrir la magia que existe en cada momento de nuestro día. ¿Y en Tucumán y ahora? Claro, en todas partes. Yo soy un caballero del siglo XI, un caballero templario. Una orden francesa que se fundó en el siglo XI, con el fin de proteger a los cristianos que iban a Oriente Medio. Ajá. Y contame un poco de tus armas, de tu vestimenta. Esta es un hacha convencional, la caperuza de caballero templario, y bueno, la túnica blanca con la cruz, bate rojo. Uno de los grandes atractivos fue el soft combat, deporte que simula un combate en tiempo real y se realiza con armas de goma espuma. Son imitación de espadas medievales. Ahora estamos por hacer un juego que se llama captura de la bandera, como bien dijo, que consiste básicamente en ir a la base enemiga, capturar su bandera y llevarla hasta tu base. El primero que lo consigue gana. El público presente también se animó a probar su puntería con el tiro al blanco, aunque de una manera diferente. Esta vez, con arco y flecha. Realmente tiene una atracción increíble, como la que tuvimos nosotros cuando empezamos. Vimos la arquería y no pudimos dejar de tirar flechas. ¿Es difícil? No, es muy fácil. En cinco minutos uno aprende lo básico y después el resto es práctica. Actualmente hay un curso en el tiro federal que se está dictando, que se pueden poner en contacto en el tiro federal, ya sea a partir de Facebook o llamando por teléfono, y ahí le van a dar toda la información. Buena comida, artesanías de la época y música fueron el complemento perfecto para que esta segunda edición del Mercado Medieval La Engrucijada fuera un éxito que los tucumanos esperamos volver a visitar. ¡Suscríbete al canal!